Gilberto, pásame el balón. Concentración, disciplina y carisma describen a Gilberto Rivera. Él tiene mucha disciplina en el juego, en la escuela. La confianza que le dan los entrenadores o los maestros le motiva para seguir adelante. Lleva un año vistiendo los colores de la Academia de los Earthquakes. Su disciplina lo mantiene como uno de los jugadores referentes del equipo. Tal es su dedicación que hasta su dieta ha cambiado. Soda, porque en los paris a veces no más puedo tomar poquita. En la Academia la competencia y sobre todo el nivel de juego es alto. Y lo mismo sucede con sus aspiraciones, pues ya tiene muy claro en qué equipo profesional algún día le gustaría jugar y en qué universidad estudiar. En UCLA. Mucha gente le gusta ir ahí y pues a mí me gustaría ir ahí. Me gustaría jugar en Real Madrid porque mi jugador favorito juega ahí, Ronaldo. Para Gilberto, padre, es toda una alegría acompañar a su hijo a cada sesión de entrenamiento. Apoyarlo y paso a paso ayudarle a aprovechar todas las oportunidades que se presenten. Tú tienes todas las facilidades que a lo mejor uno no lo tuvo y él no. Él tiene todas las facilidades para poder ser tal vez profesional o como ir a una universidad y todo eso. Eso es lo que le digo yo. Mientras tanto, este joven futbolista disfruta lo que más le apasiona, porque así se ha convertido en alegría y sonrisa en el campo. ¡Oh, Cass!